El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Abajo la corrupción, fuera la empresa espuma de mariquita. Honorables magistrados de las altas cortes, renuncie, renuncie, renuncie. No más corrupción en la justicia, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Abajo la corrupción en la justicia, acción popular ya. Acción popular ya, acción popular ya, acción popular ya, acción popular ya, acción popular ya. Magistrado pretendo que renuncie en verdad, respeto, lealtad y honor. Renuncie, no engañen más el pueblo colombiano. Renuncie, 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 renuncie. Abajo.